Desde el Cantón Militar del Águila, en Leticia Amazonas, con el Batallón de Infantería de Selva Nº 50, General Luis Acevedo Torres de Fondo, es un honor y un orgullo conmemorar un aniversario más de la solemne Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, Alma Mater, que forma a los futuros suboficiales, hombres y mujeres, cuya vocación de servicio se extiende a las competencias tecnológicas, entrenamiento y disciplina. La Escuela Militar de Suboficiales conmemora 109 años de historia y 55 de creación, portando con honra el nombre del Sargento Inocencio Chincá, Memorable hombre que integró aquel ejército criollo, en la épica Batalla del Pantano de Vargas y junto con otros 13 lanceros liderados por el Coronel Juan José Rondón, vencieron al Ejército Realista, figurando así un ejemplo de estirpe, valentía, decisión y entrega que continúan siguiendo nuestros queridos suboficiales. Y qué mejor, reconocimiento y honor y conmemoración que estar acompañado de representantes de los suboficiales del Ejército Nacional, bastión trascendental en el cumplimiento de la misión, acompañado también por el señor Sargento Mayor de Comando de la Brigada 26. Mi general, con orgullo puedo decir que la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, cumple la importante misión de formar integralmente a los futuros suboficiales del Ejército Nacional, líderes con principios y valores institucionales, que a partir de la docencia, la investigación y la extensión, serán futuros comandantes para conducir y administrar tropas que garanticen el orden constitucional de la nación. Allí empiezan los sueños de muchos jóvenes, de nuevas generaciones que buscan aportar a la construcción de la patria. En este importante claustro de formación, surgen los cabos terceros que con empeño, esfuerzo y amor por Colombia, empiezan a recorrer la carrera militar con orgullo. Sí, mi Sargento Mayor, por esa razón hoy nos dirigimos a ustedes, con la certeza de que la unión, el trabajo en equipo y una buena educación es lo que permitirá obtener resultados exitosos y para ello se debe tener fortalecimiento en la vocación, en la disciplina y el entrenamiento, siempre dispuestos a ser los mejores. A los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de la Escuela Militar de Suboficiales, continúen preservando el legado del lancero Chincá, formando futuros suboficiales íntegros al servicio del país. Se han constituido como la columna vertebral de la institución. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.